¡SALUDOS! Comenzamos ya con las últimas partes de Mega Man X5 Ya tenemos todo, entonces no nos queda más que adentrarnos en la fortaleza de Sigma Bueno, de... el virus de cero Creo que prefiero la Falcon Armor Honestamente, el primer nivel es horrible Lo tengo que decir, es horrible No es muy difícil, pero sí tiene muchas partes que requieren que te apures, te carrerean pues Entonces, es lo que lo vuelve fastidioso, digamos Ah, y aquí empezamos Espérenme un momento Me fui por el lado que no era Bueno, técnicamente también puedes pasar por ahí, pero así no Lo bueno es que aquí tienes... Intentos ilimitados Y ahí vamos Otra vida Espérenme un momento Ya deben saber lo que estoy haciendo, pero... No pienso pasarme aquí horas intentándolo, porque no me acuerdo ya cómo va Ok, aquí podemos hacer nuestra pausa conocida No llegué Ah, fuck Que de plano me... me centró el láser Y... joderla Ah... jesus christ Bueno, ya logramos esa parte A la que sigue Metódicamente, pero lo logramos Y ahora a mi gusto, uno de los jefes más difíciles del juego Ahí va Ahí va Ese es seguro de vida, porque... Tiene mis subtanques, creo que no Fuck Bueno, a ver si puedo Como ya lo vieron, es el black devil El... el jefe de esta Ah, parte Y como pista al fondo se puede ver Eh... que es efectivamente un... Una memoria, un... Un guiño hacia lo que era el Dr. Wiley Dándonos una pista de... Algo que a... que en un ratito va a decir este Sigma Pero sí, aquí comenzamos a... O intentaba anilar lo que era la saga clásica Y la saga X Nada más... porque sí Porque en realidad jamás terminaron de unir Me lleva el carajo Jamás terminaron de... de unir las historias Y no sé, hasta cierto punto me alegro Prefiero que sean como... Mundos este... Separados o alternos Fuck Fallé Ay Y como verán también es... Es un jefe difícil Porque... Estorba bastante Esa línea que deja ahí con su... Eh... silueta De hecho Te causa daño Y bastante Mientras no me cambia el patrón Todo está bien Ahí está Y ahora sí ha estado lanzando todo por abajo Al principio Usualmente como que le vale un poco Y dispara para donde quiere ¡Ah! Se me pegó Vamos a ver Por ejemplo ¡Ah! Me sacó de onda Aquí empezamos con... Y vamos de regreso ¡Ah! Muy bien Aún así ya perdí muchísima energía Y él apenas va a la mitad No ¡Uf! ¡Ah! ¡Casi! Si no hubiera fallado en esa última Sí le hubiera hecho mucho más daño Espero tener subtanques para poder sobrevivir esta ¡Oh! Pensé que se iba a aventar el... El intercambio Pero no ¡Moder! ¡Fucka! ¡Ya! ¡Uf! Ok Me la aventé bastante bien Digo Perdí muchísima energía Pero no necesité subtanques Lo cual ya es algo Realmente necesito Podemos considerar que vamos bien Save ¡Ah! Aquí sí se van salvando Los niveles que ya vas pasando en la fortaleza de Sigma ¡Ah! Por aquí dejamos Nos vemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah!